2018 ha sido para Ciudadanos Tres Cantos un año lleno de retos y de oportunidades. Tenemos mucho que conseguir porque todavía tenemos que intentar que devuelvan todas las cruzvalías cobradas injustamente a los vecinos de Tres Cantos, que son muchas y además pretendemos que sea no solo con nuestra ayuda sino también con una regulación a nivel nacional que permita que todas esas injusticias se acaben. También queremos que el año acabe con las mil viviendas teniendo también una solución. Nosotros hemos propuesto reclamar los contratos judicialmente puesto que no está nada claro y con esa opción van a poder contar hasta el final. Hemos podido utilizar muchos de nuestros recursos y sobre todo nuestro talento para conseguir mociones para la diversidad funcional, sobre todo que haya monitores en las piscinas que ayuden a todas estas personas. También mociones en temas de innovación educativa, de personas con necesidades especiales que puedan disfrutar de las colonias urbanas como muchos de nuestros vecinos y otras muchas cuestiones como las barreras arquitectónicas, los premios a la conciliación familiar en forma de formación y que los empleados públicos también tengan una labor mucho más digna y unos complementos de productividad mucho más ajustados a su desempeño y a su trabajo y que no sean cuestiones subjetivas políticas del momento. Es verdad que somos poco autocomplacientes y poco conformistas por lo cual vamos a seguir trabajando. Esperamos poder firmar unos presupuestos como el año pasado con inversiones sostenibles. Vamos a poder contar con una instalación deportiva en el residencial El Pinar gracias a Ciudadanos. Vamos a poder contar con muchas instalaciones de calle a lo largo y ancho de la ciudad. Nosotros el deporte es un pilar fundamental de nuestro programa de gobierno en esta ciudad. Queremos que no haya ni un tricantino o tricantina que no disfrute de una instalación o de una actividad deportiva que quiera. Y para nosotros eso y las relaciones sociales en el centro de mayores, en el Casa de la Juventud y con las asociaciones serán muchas de las cuestiones que para nosotros serán labor prioritaria también para finalizar este 2018. Gracias. 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 Gracias.